Come on, come on, come on Los maestros Max Chano Héctor Díaz Silvio Quispe Pinuda Y Arton Pacheco Y un Pacheco Acompaña a nuestra engreída ¡Haznos de vida en Cachín! ¡Puro en Busco, puro en Perú! Tonto corazón Decepcionada estás Tonto corazón Otra vez sufriendo Si tú sabías Que era un mentiroso Si tú sabías Que era un patraña Si tú sabías Que era un mentiroso Si tú sabías Que era un patraña Tonto corazón Te dejaste engañar ¿Por qué? Sabiendo que era mentiroso ¿Por qué corazóncito? ¿Por qué? ¡Vamos! Julio Fernández Ana Cecilia Galén Rubén Y un mes más Torpe corazón Te dejaste a vencer Torpe corazón Te dejaste esconder Toma esta cerveza Olvídalo ya Toma esta cerveza Calma tus penas Toma esta cerveza Olvídalo ya Toma esta cerveza Calma tus penas Salud amigas del folclor Salud maestro ¿Cuánta cervecita le brindamos a su cebita? Una cajita para ella Muy poquito Jaime Ponce ¿Por qué? Porque en mi tierra Toman veinte cajas Para arriba ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!